Esto es mío, esto es mío, Si los de ustedes se ponen, Se ponen en acuerdo aquí en la tierra. Para venir, para venir, Pedirando en oración, Mi Padre que sale al cielo, Ven al cielo, ven al cielo, Se volarán, se volarán, Se volarán. Por que donde los atres, Por que donde los atres, Se reúnen en mi nombre, Ahí estoy yo, ahí estoy yo, En medio de los, En medio de los. Estó. 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 Jesús, 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 Jesús. Gracias.